El alcalde Carlos Felton González dio a conocer que Mazatlán por ser un lugar turístico de Sinaloa es reforzado en materia de seguridad más que otros municipios de la entidad. Precisó que el Mazatlán se tiene en marcha un plan especial de seguridad y vigilancia, sobre todo en estas fechas que ya comienzan a llegar turistas, tanto en cruceros como por vía terrestre y aérea, durante los fines de semana y de manera programada a través de tours contratados. Ya estamos implementando un operativo normal en estas fechas, que son fechas de gran afluencia turística, va a tener 70 y tantas mil personas visitando Mazatlán y esto amerita un operativo especial para estas fiestas. Yo lo reitero, aunque algunos se me molesten, pero Mazatlán sigue siendo una ciudad segura. Entendimiento pleno de que en Sinaloa Mazatlán tiene que tener un cuidado extraordinario, no significa que el resto del estado no esté bien cuidado, pero Mazatlán, por ser un lugar turístico, amerita un operativo especial que se mantiene todo el año y que en estas fechas de mayor afluencia turística se implementan algunos operativos especiales. Respecto a hechos vandálicos en contra de monumentos emblemáticos de Mazatlán y suscitados en lugares donde se mantienen colocadas cámaras de seguridad, dijo. Pero son bromas que van más allá de lo que la autoridad puede permitir y vamos a verificar si hubo algún tipo de vandalismo contra alguna de las imágenes del malecón, vamos a checar las cámaras, es una zona que está protegida por cámaras, por vigilancia y vamos a buscar a los responsables.